Tier List de Krio, Kaeya, Tier A, muy buen personaje, Chongyun, Tier C, no se usa mucho la verdad, Kiki, también Tier C, simplemente es la versión peor de Diona, Tier B, Ganyu, Tier S, muy buena, Rosaria, Tier A, poder ser incluso Tier S tranquilamente, Eula, Tier B, no es muy allá el personaje, Ayaka, Tier S, mejor personaje de Krio del juego, Aloy, Tier Aloy, Senge, Tier A, bastante decente de su port, pero es un poco de daño, hace que a veces a Rosaria sea mejor, Laila, Tier C, copia mala de Diona, Mika, Tier B delante de Eula, probablemente la mejore, Mika es el suport, probablemente sea mejor.